Nos llena de emoción y de orgullo y no estoy espaginando ni mucho menos todos los que somos militantes políticos del campo nacional y popular nos sentimos a gusto, nos sentimos conformes, nos sentimos felices cuando vemos que en nuestra provincia, Buenos Aires, en nuestro país pero fundamentalmente en nuestra provincia, pasan estas cosas, ¿no? hay, existen estas empresas, hay este nivel de producción, hay este nivel de compromiso pero fundamentalmente existen estos empresarios así que realmente te agradezco a vos y en tu nombre a todos los compañeros compañeras que son parte de las cámaras y que están acompañando también este proceso que estamos hoy presentando por supuesto agradecerte Mauro por recibirnos en el distrito, es verdad venimos trabajando mucho con Rodríguez haciendo un montón de... llevando adelante y ejecutando un montón de política pública de distintas líneas pero hoy se conjugaron en el distrito y esto que vos contabas, este crecimiento industrial este lugar que es propicio para la creación de industrias, para el establecimiento de nuestras industrias y su desarrollo con el trabajo que vienen haciendo Marcelo y todos los que son parte de esta PyME así que enhorabuena este lugar y poder también firmar nuestros más compromisos para seguir trabajando y por supuesto y un agradecimiento esto si muy personal a Juan Matromo a Augusto Costa, en su nombre Mariela Ariel, agradecerles también por estar a Luis Cuyupetro, que es parte de nuestro equipo, porque esto que está pasando hoy lo habíamos hablado con Juan creo en alguna reunión de gabinete de las que hacía Axel y dijimos tiene que pasar y Juan dijo va a pasar, va a pasar, va a pasar y nosotros éramos muy nuevitos porque este Ministerio de Ambiente tiene apenas un año pero con compañeros como Augusto y como Juan que tienen mucha experiencia en la gestión salió y acá estamos presentándolo, de hecho se pospuso la presentación, lo tenemos listo desde hace tiempo tenemos listo desde hace tiempo, ya está ahí, así que eso sí o sí lo quería decir y quería agradecerlo y después contar brevemente, este justamente Ministerio que es nuevito, que tiene un año de trabajo y que se crea por definición política de nuestro gobernador, de Axel Kicillof se hace en el marco de una discusión global que se está dando y vos lo mencionabas recién Marcelo en el que la crisis climática es una realidad y en el que las naciones, las potencias ponen en discusión, ponen en agenda como uno de los temas fundamentales por supuesto el tema del cuidado ambiental claro, lo hacen desde una perspectiva, como decimos nosotros, del norte global ese norte global súper desarrollado, ese norte global que por supuesto explotó bienes comunes naturales de nuestro sur global en pos de ese bienestar y muchas veces, desde una perspectiva yo a veces digo hasta bordeando el neocolonialismo decir bueno, ustedes no pueden producir más así porque si no vamos a poner estas barreras comerciales y está pasando y en reuniones que tuvimos con las cámaras nos plantearon tenemos que ayornarnos, tenemos que reconvertirnos porque el primer tema es ese a nosotros eso nos molesta, lo tenemos que decir sinceramente porque este ambientalismo en el que nosotros nos posicionamos o desde el que nosotros construimos por definición de nuestro gobernador que se instala en el marco de esta discusión es un ambientalismo popular y este ambientalismo popular tiene dos características fundamentales por un lado es profundamente soberano entonces en ese proceso de construir políticas públicas para la provincia de Buenos Aires que sean transversales a todas las áreas no solamente de gobierno sino fundamentalmente de vida, de la sociedad desde el Ministerio de Ambiente, estas políticas públicas ambientales son políticas que se tienen que construir desde una perspectiva soberana y con una identidad bonaerense bien marcada por eso esta política pública nosotros sabemos y lo dice Axel todo el tiempo que la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de nuestro país y nos genera esto, esta sensación de orgullo ahora claro, también nos plantean bueno, pero la producción entonces se contrapone con el cuidado ambiental y nosotros nos respondemos que no, que para nada que nosotros entendemos, y nosotras entendemos que no hay producción posible si no es sustentable hoy en día la producción es sustentable o no es nos alegramos de los procesos productivos y son procesos productivos buenos y que benefician al total del conjunto de la población en tanto se sostenible en tanto se sostenible ahora bien, como siempre el problema, el principal problema del ambientalismo que es el problema de nuestra sociedad y que es la profunda desigualdad entonces claro, a nosotros nos toca ir a fiscalizar empresas había un recorrido histórico de la autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires que era la fiscalización éramos casi previos en el Ministerio los malos o sea, llegábamos a la industria bueno, Luis lo sabe muy bien es una persona que sabe mucho del tema y que por supuesto estamos contentos de que sea parte del Ministerio a lo veo a Manu Morrone también por ahí claro, llegábamos nosotros y era bueno ahí vienen estos, a ver qué arreglamos rápido si nos enterábamos antes, los paches y cuando empezamos a tener nuestras reuniones con las cámaras nos planteamos, bueno, nosotros queremos ir hacia ahí por un lado porque necesitamos ir hacia ahí por este tema de las restricciones pero además porque nosotros no queremos ir produciendo siendo dañinos al ambiente y por supuesto a las personas que trabajan a los trabajadores y a las trabajadoras nosotros queremos producir más, mejor y que nuestra función sea amigable ambientalmente pero es muy difícil reconvertir si no hay un apoyo y hasta ahora lo que nos proponía la autoridad ambiental de la provincia, que era su contraparte que fueron estos mismos cuatro años que mencionaba Mauro era castigo en vez de, o exigencia en vez de ayuda y cuando nosotros nos reunimos con las cámaras y nos plantearon eso, dijimos, bueno, tenemos que trabajar y dije, voy a hablar con Juan para ver cómo podemos hacer desde la provincia de Buenos Aires para acompañar a los empresarios, a los industriales a las empresarias, a las industriales que tengan la voluntad que tengan la definición política porque también es una definición política tener este tipo de empresas, Marcelo de poder reconvertirse e invertir para que su industria o su PyME sea una PyME sustentable sea una PyME que no tenga un impacto nocivo con el ambiente ni con la salud de los trabajadores ahí fue que empezamos a trabajar nosotros creamos en ese marco un programa que es el FOCA que es el foro para la construcción de la agenda ambiental de la provincia de Buenos Aires en el que una de las cuatro mesas fundamentales es la mesa de industriales, PyME y sindicatos y donde están las cámaras y a partir de ese trabajo surgieron estas ideas y hoy estamos presentando esto y entonces acá vengo con el segundo la segunda gran línea que sostiene el paradigma del ambientalismo popular que es la gente adentro el ambientalismo es exitoso el ambientalismo nos cierra a nosotros y cierra con la gente adentro y cuando hablamos de la gente adentro decimos con la gente participando con las cámaras y con los industriales co-creando las políticas públicas que son para el sector con los trabajadores y trabajadoras siendo considerados con los sectores en mayor situación de vulnerabilidad que son quienes sufren peor las consecuencias de la crisis climática siendo parte de las soluciones también por eso trabajamos y lo hacemos mucho acá con Mauro Rodríguez con el sector cartonero con el sector que vive en la situación de la informalidad pero que trabaja para la recuperación de los residuos sólidos urbanos y justamente poder reinsertarlo en la industria y poder generar eso que nosotros llamamos la potencia de la economía circular y cuando hablamos de la gente adentro lo hacemos así también pensando en los trabajadores y pensando en el buen vivir de los bonaerenses y las bonaerenses y cuando hablamos de un vivir como somos profundamente peronistas y kirchneristas y nos criamos con Néstor y con Cristina que nos hicieron vivir los 12 mejores años de nuestra vida a los que somos de los barrios populares también nos gusta tener una lista heladera con un freezer o un aire acondicionado o poder pensar que los paneles fotovoltaicos no son solamente para los countries sino también para una casa del conurbano para una casa de un trabajador de una trabajadora que tenga esta conciencia ambiental así que ahí la segunda línea de financiamiento del Banco Provincia que es para cualquiera de los trabajadores que somos del Banco Provincia pero los que no también podamos adquirir estos bienes en comodísimas, eternas cuotas porque a nosotros somos los que nos gustan las cuotas los laborantes somos de las cuotas ¿qué querés que te diga? somos cuoteros cuanto más mejor decimos la ganamos, la ganamos lamentablemente es así pero bueno estamos hoy también presentando esa línea para que los trabajadores las trabajadoras puedan construir su bienestar puedan tener en su casa estos electrodomésticos que además le representen un ahorro energético un ahorro del consumo eléctrico el consumo de energía de hasta el 50% con lo cual es un win-win también decimos para comprar buenos productos para tener un bienestar en nuestros hogares y además contribuir a que ese bienestar no sea un bienestar individual como construyeron en el norte global a costa nuestra sino que sea un bienestar que se transforme en buen vivir de todas las sociedades de todos los ciudadanos las ciudadanas de todos los bonaerenses con profunda identidad con profunda participación y con profundo orgullo de ser lo que somos como me pasó a mí de llenarme de orgullo al conocer esta empresa Marcelo y saber que somos socios estratégicos para lo que viene que ojalá podamos seguir sosteniendo estas políticas y nosotros decimos algo si llega a ser que no porque la ciudadanía no lo define las políticas de Estado van a quedar y somos los bonaerenses y las bonaerenses las que tenemos que exigir que esas políticas de Estado también se sostengan independientemente de quien llegue por supuesto nos lo da lo mismo quien gobierna porque antes a los industriales les exigían o algo para decir que acá estaba todo bien o inviertan para que puedan solucionar los problemas que tenían de producción lo que nosotros venimos a hacer a partir de esa definición de Axel es acompañar a los industriales para que estos procesos se den con acompañamiento técnico porque eso muchas veces falta porque podés tener la inversión o el crédito pero no tenés saber cuál es el plan de acción para la reconversión eso lo vamos a garantizar desde el área que lleva adelante el cuyo centro en el Ministerio así que vamos a trabajar en los planes de acción para cada uno y cada una de los industriales que tengan ganas de llevar este proceso adelante así que gracias nuevamente gracias Marcelo por recibirnos y gracias Juan Mariela Ariel en su nombre también a trasladar la gratitud a gusto porque este programa es una realidad efectiva ya está activa ya pueden acceder y nos llena de orgullo que así sea así que gracias Mauro por todo el trabajo muchas gracias a la señora Vilar y por último pero no por eso menos importante vamos a escuchar a Juan Cuatro no presidente ¿qué tal? buenas tardes gracias a todos